Para variar, ahí tienes que llegar a Indios Verdes, ahí tienes que ya ves que se están tardando entre 4, 5, 6, 7, entre 4 y 23 minutos aproximadamente, es lo que tarda. No varía tanto, son entre 4 y 25 minutos, que llega un metro a la estación en la línea 3, que es la verde, que te gusta, Cristian, tomar de Indios Verdes a universidad. Y pues de repente, miren lo que pasó, la tarde de ayer, un vagón de esta línea en la Ciudad de México. Vean nada más el flamazo en la estación Indios Verdes. Oye, capaz que el operador le había puesto de estos mofles que sacan fuego, ¿no? ¿Y qué? Pues estoy frenando. Vean nada más, no hubo lesionados. Una de las llantas se quemó, el fuego fue controlado por personal de seguridad de la estación. Afortunadamente, aún hay vagoneros, entonces con el susto, pues vea, le comprabas algo al vagonero y se te bajaba el susto, ¿no? Porque un bolillo... ¡Bolillo! El bolillo da 10 pesos, 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta. Es el bolillo para el susto, el bolillo para el flamazo, el bolillo para presenciar desde uno de los andenes de Indios Verdes Universidad, el incendio del tercer carro de este convoy. Llévelo, llévelo, llévelo. Llévelo, llévelo, a la bala. De acuerdo con el metro, el fuego fue provocado por un cortocircuito, que se me hace raro que estas cosas pasen, ¿no? Es muy raro ver que haya deficiencias en el metro, provocado por la lluvia, ¿no? Que ya ves que también en la Ciudad de México, también la Ciudad de México no ayuda, ¿no? El clima no ayuda. Estás el lunes muerto de calor, martes de calor, temperaturas que no se habían registrado desde los años 40, ayer llovió, ¿no? También el metro está sacado de onda, ¿no? Dice, pues, ¿qué onda, no?